5 cracks mundiales que el Barça mandó al carajo. El número 2 la está mega rompiendo. El Barcelona es uno de los mejores del mundo. Eso queda claro por los grandes jugadores que han pasado y vestido sus colores. Y es que leyendas como Andrés Iniesta, Ronaldinho, Rafa Márquez o su actual crack Lionel Messi han portado con olor su uniforme. Pero también recientemente se ha dado a conocer que también ha dejado ir a grandes figuras del fútbol que ahora la están rompiendo. Y aquí te dejamos la lista de los nombres más importantes que el equipo ha mandado al carajo como si fuera nadie. Pero antes de pasar a esta lista no olvides activar las notificaciones. Solo tienes que hacer clic en la campanita y darle a seleccionar a la opción de todas las notificaciones. Así no te perderán ninguno de nuestros videos. Puedes encontrar la campanita en Facebook a un lado del nombre de la página cuando abres un video, mientras que en YouTube la encuentras a un lado del botón de suscribirse. Ahora sí, continuamos. Número 5. Vinicius Jr. A finales de 2017 Vinicius Jr. estaba ligado al Barcelona. El jugador que ahora es una de las perlas para el futuro del Real Madrid sonaba en títulos de medios deportivos en Brasil y Europa como el siguiente en llegar al equipo culé. Sin embargo, el cuadro catalán aflojó el paso y el Real Madrid los madrugó. Porque los negociadores en Brasil se tardaron en cerrar las pláticas con el entonces cuadro de Vinicius. Número 4. Jadon Sancho. Jadon Sancho es una de las estrellas más grandes de la Bundesliga en este momento. Deseado por los equipos más grandes como el Manchester United o el Real Madrid, en 2017 estuvo a nada de llegar al Barcelona por un valor de alrededor de 5 millones de euros. El joven inglés pudo ser parte de los culés por una módica cantidad, pero el equipo decidió que no se arriesgarían a invertir en el delantero que hoy vale cerca de 117 millones de euros. Número 3. Fede Valverde. En 2016 los visores del Barcelona recomendaron ampliamente al club a un tal Fede Valverde del Peñarol. El jovencillo, nacido el 22 de julio del 98, que tenía un gran potencial. Sin embargo, el club se durmió con la promesa charrúa y el Real Madrid dio el paso definitivo para llevárselo a casa. Otra vez el Madrid. Número 2. Kai Havertz. El jugador del Bayern Leverkusen en estos momentos está en llamas, pues se ha convertido en una de las promesas más grandes de la Bundesliga, listo para llegar a un equipo grande. Por eso tiene ofertas del Bayern Múnich y del Real Madrid, pero alrededor de 2016 el jugador estuvo a nada de llegar al Barcelona por 100 mil euros, aconsejado de nuevo por los visores culés. Pero en ese momento no se pudo llegar a un acuerdo debido a falta de interés del Barcelona. Lo irónico, el jugador que la está rompiendo ahora en la Bundesliga ha estado también en la mira del Barcelona durante este mercado. Y te digo. Número 1. Kylian Mbappé. Uno de los jugadores que estuvo a punto de llegar al Barcelona en 2016, también gracias a las visorías del club y que después fue rechazado, fue nada más y nada menos que Kylian Mbappé, cuando este aún no había explotado en el Mónaco. Su valor era infinitamente inferior al actual y el futuro Balón de Oro estaba emocionado por llegar al equipo. Sin embargo, la directiva dijo de nuevo que no le interesaba y lo demás ya es historia. ¿Qué? ¿Cómo creen que le hubiera ido a Mbappé en el Barcelona? ¿Creen que la hubiera rota igual con el Barça que con el PSG? Hombre, yo creo que hasta más.